En el vídeo anterior se vio lo que es una circunferencia, cómo obtener su gráfica a partir de su ecuación general y de su ecuación canónica, en este vídeo veremos el proceso inverso. En este ejercicio nos piden encontrar la ecuación general de una circunferencia con radio 6 y centro en C que es igual a 3,2. Con los datos proporcionados, radio y centro procedemos a hacer su gráfica. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el centro que se encuentra en 3 en X, 2 en Y y procedemos a hacer líneas para ubicar el punto del centro, 3 en X, 2 en Y. Entonces este sería el centro de nuestra circunferencia. Ya que tenemos ubicado el centro de la circunferencia con el radio que en este caso es 6, procedemos a ubicar 4 puntos que van a ser nuestra guía para trazar nuestra circunferencia. Vamos a contar 6 unidades hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha y ya que tenemos ubicados los puntos trazamos la circunferencia tocando los 4 puntos. A partir de esta gráfica obtendremos ecuación general. Esta es la forma estándar de una circunferencia la cual su centro no se encuentra en el origen. Como vimos en el vídeo anterior, el centro se encuentra en h,k, en este caso nuestra h sería 3 y nuestra k sería 2, por lo tanto quedaría de la siguiente manera. x-h que es 3, x-3 al cuadrado más y-k que es 2, sería y-2 al cuadrado y esta r que simboliza el radio es 6, por lo tanto ponemos que es 6 al cuadrado. Teniendo esta ecuación, el siguiente paso sería desarrollarla, x-3 al cuadrado es igual a x cuadrada menos 6x más 9, esto más y-2 al cuadrado que es igual a y cuadrada menos 4y más 4, todo esto lo igualamos al radio al cuadrado, en este caso 6 al cuadrado que es igual a 36. Simplificamos y ordenamos la ecuación y nos queda de la siguiente manera. esto es igual a x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 4y y el término independiente quedaría de esta manera, 9 más 4 menos 36 que es igual a menos 23, todo esto igualado a 0 y esta sería nuestra ecuación general de una circunferencia con radio 6 y centro en 3,2.